¿Qué es la Universidad de Alicante? Soy Juan Manuel Leíño del área de selección y carrera de ONU y primero quería daros las gracias a la Universidad de Alicante por la iniciativa porque yo creo que es una iniciativa en la que compartimos un montón de cosas con un grupo de gente con muchísima ilusión. Nosotros venimos a exponer un caso en el que les animamos a acercarse al negocio, a estar cada vez más cerca del cliente final y al mismo tiempo ellos nos devuelven la ilusión, las ganas, la frescura del inicio de nuestras carreras seguramente y nos hacen recuperar la perspectiva de que nunca debemos perder nuestro foco, nuestro punto de vista, somos recursos humanos, no lo olvidemos y yo creo que esa sinergia y ese compartir es lo que nos llevamos de hoy. Yo espero que todos aprendan con esta iniciativa, que entiendan cómo se puede llevar a la práctica todas esas ideas que tienen, nuestro modelo yo creo que recoge todas esas ideas que explotan pero yo de verdad les agradezco tanto su participación como lo que me hacen recuperar cada vez que venimos. Yo estoy encantado y repetiremos el año que viene. Todavía nosotros nos hacemos esa misma pregunta pero de alguna manera lo que queremos trasladar a organizaciones que queremos estar cada día más cerca del proceso de diagnóstico desde que una persona se incorpora a la compañía o desde que se crea la necesidad incluso trabajando en conjunto al área de negocio hasta acompañar a una persona en su diagnóstico, su desarrollo, establecer qué pasos va a seguir en sus promociones y después depositarlo en el área de formación y desarrollo que se encarga de ejecutar los planes de desarrollo directivo. Yo creo que el tener un plan de carrera desarrollado en la compañía aporta una doble perspectiva. Desde el punto de vista de la empresa te ayuda a tener identificado rápidamente y a tomar decisiones muy ágiles a la hora de promocionar a las personas más adecuadas y el hacerlo explícito a la compañía también, perdón, a todos los empleados también les ayuda a ellos a esa motivación a ganar compromiso y credibilidad desde el punto de vista en que creen en que los pasos que van a dar son los adecuados y que la compañía atiende no solamente a criterios subjetivos. Gracias.